Una guitarra, un lápiz, papeles y una pena La noche enardecida, fragmentos de poema Tu mirada y la mía, como una luna en el día Tus pétalos, tu piel, los quisiera perder Déjame decirte gracias por tantas cosas bellas Por atrapar conmigo lo que hay en las estrellas Se oscurece el camino, sin tus ojitos felinos Dejes de llenar mis espacios vacíos Encanto, dulzura y brisas Botón de rosa que mellece el campo Mi niña, amor sin prisas Permítale a mi ternura tus heridas Cicatrizar Te estoy viendo dormir mi volcán ya sin fuego Me gusta recorrer tu espalda y mover tu cuello Tu respira ya no es lento Respondes mis movimientos Los gritos se han dormido, el cielo no ha sido lejos Ya no existe un lugar que no alcanzara a llenar Tanto amor que compartimos De una sonrisa un placer, de una caricia una miel Que deja tu reina en mi ser Que deja tu reina en mi ser Te canto, dulzura y brisas Botón de rosa que mellece el campo Mi niña, como te amo Deja que tu amor y el mío se pierdan en la eternidad Mi niña, como te amo Deja que tu amor y el mío se pierdan en la eternidad Tu ru 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 Gracias.